El último eliminado de GH se refirió a la visibilidad que adquirió su familiar. Tiago, que comenzó siendo uno de las participantes más queridos y con altas posibilidades de llegar a la final de Gran Hermano, tuvo que abandonar la casa por la mayoría de votos de la gente, el domingo, y dejar atrás sus sueños del premio que bien le iba a significar un cambio de vida a nivel económico y material. Sin embargo, una vez afuera del reality y lejos de alentar por lo sucedido, durante el debate el cartonero diálogo tanto con Santiago del Moro como con los panelistas, y reconoció que extrañaba mucho a su familia y necesitaba reencontrarse con ellos. De hecho, dejó en claro que, en caso de un nuevo repechaje, no descarta elegir quedarse del lado que hoy le toca. Y fue en esta nueva etapa, convertido en un personaje del ambiente artístico y con cierta popularidad, que Tiago Medina habló con primicias ya donde hizo referencia a su hermana Camila, al papel que jugó haciéndole el aguante y se refirió al sueño que ella tiene y que se le estaría cumpliendo. Me gustó lo que vivía dentro y lo disfruté, pero quería salir, estar con mi familia y mis amigos. Necesitaba verlos. Y estoy contento de estar afuera, comenzó el último eliminado de GH y Sumo. Muchas me preguntaron si volvería a entrar y la verdad que prefiero estar afuera, con mis hermanos, conociendo gente nueva y viviendo el día a día. En cuanto a Camila, el hermanito, que se emocionó con las reformas de su hogar, disparó, me siento orgulloso. Sé que estuvieron bancándome y eso me pone contento. Por suerte, ella se pudo mostrar. Me puso feliz saber que ella habló en los medios. Me alegró enterarme que ganó seguidores. Ella nació para las redes. Yo entré al reality porque ella me anotó. Así que cumplí mi sueño y el suyo también. Me gustaría estar detrás de cámaras con los chicos de la producción. También me gusta mucho el boxeo, pero antes quiere terminar el secundario, que me faltan dos años para recibirme. Cerro Tiago enumerando las cosas que le gustaría hacer de ahora en más tras abandonar la casa y pensando en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!